Gloria a Dios, Señor, por este bello privilegio que nos concede el poder estar una vez más en ese lugar para adorar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos han venido dispuestos a alabar el nombre de nuestro Dios? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios bendiga de una manera muy especial a nuestros hermanos que nos hicieron la invitación. Y pues muy gustosamente estamos en este lugar para glorificar el nombre santo de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Vamos a empezar cantando esta alabanza que lleva como tema Escogido, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas muy conocidas para que todos cantemos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gracias, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Felicidad es tu protección de Dios, a tu silla que ha sido en tu presión, por su santa coro. Escondida en esta historia, vive en la pared, y la fuerza te escundo, no me voy a caer, no me voy a caer, en esta historia, con un perdido. Vuelve en esta historia, que mereces un fío ir. no me voy a caer, no me voy a caer, no me voy a caer, o no me voy a caer. No me voy a caer. Amén. 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 Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso con cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos hemos venido dispuestos, hermano, a dar la gloria y la honra del Señor. Nos estamos gozando en esta tarde, hermanos. Yo siempre digo que desde el momento, hermanos, que amanecemos, amanecemos respirando, no porque seamos buenos. Amén. Sino porque la misericordia de Dios es grande para con cada uno de nosotros. Queremos cantar este otro canto que se titula, Fuerza y Satinidad Valiente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¡Gracias! 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 la dificultad, la prueba si nuestro Dios va adelante de nosotros es que nos ayude a vencer amén, Dios bendiga verdad a nuestros hermanos que nos hacían la invitación un privilegio muy grande, amén el poder estar juntamente con ustedes nuestros hermanos merecían verdad también de alguna fecha, pues ya teníamos verdad, compromiso siempre en la obra del Señor, amén pero nos besamos el poder estar en esta tarde reunidos juntamente con cada uno de ustedes hermanos seguimos hermanos cantando y queremos cantar así otro canto que se titula el Salmo 34, Gloria al Señor Gloria al Señor el Salmo 34, Gloria al Señor Un salmo 34, Gloria al Señor Un salmo 35, Gloria al Señor No, un salmo 30, Gloria al Señor Amén. 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 Amén.